Continuar equideando y concretando formas creativas de difusión en nuestro quehacer mediante acciones de comunicación que favorezcan ampliar nuestro alcance. Fortalecer la movilización de recursos para una sostenibilidad a mediano plazo. Sostener la profesionalización del equipo operativo y procurar medidas de autocuidado. En el informe impreso que ustedes ya tienen en sus manos, verán algunas imágenes, extracto de conversaciones con personas que han estado cercanas al proceso o de las comunidades. Eso es solo una muestra del camino andado. Hacer una compilación de todo nos llevaría a un megalibro en donde estaría plasmado. Nos hubiera gustado, pero nos resultó imposible. Ese es un proceso y es el proceso en el camino andado en el que sigue latiendo el centro. Se perdió la señal del GPS. Realizando acciones locales, nacionales e internacionales. Nuestros pies parten y se sostienen en esta tierra que queremos transformar, por la que luchamos y desde la que nos conectamos con otras luchas. Incidimos y exigimos la vivencia de lo que nos corresponde, la justicia, los derechos, la vida digna y el bien común. La violación a los derechos en las comunidades indigna. La simulación del Estado indigna. La trata y la devastación socioambiental son terribles e inaceptables. Mientras que desde las comunidades a la par, alumbramos la esperanza. Dejemos estrategias y dentro de todo, con alegría, celebramos esta lucha por el bien común. No hay justicia social sin justicia ambiental. Nos queremos libres de trata. Muchas gracias. Muchas gracias a Ale.